bienvenido mi gente a un nuevo vídeo de ceponline.com el día de hoy mi gente una noticia más estoy grabando con la cámara web ya que mi tarjeta de captura de vídeo dejó de funcionar compré otra estoy esperando pero vamos a hablar hoy brevemente de una noticia que ya tiene algunos días rodando por internet pero que eventualmente está volviéndose realidad con la actualización 17.1.1 de ios algunos de nosotros recibimos una actualización de instagram y con esta actualización entonces tenemos las siguientes pantallas como verán aquí dice toma una decisión sobre tus anuncios como consecuencia de los cambios en las leyes de tu región ahora puedes elegir si quieres seguir usando los productos de meta de forma gratuita al permitirnos usar tu información para los anuncios o bien suscribirte para usarlos sin anuncios le das a empezar y si quieres entonces lo configuras la pantalla siguiente dice quieres suscribirte o seguir usando nuestros productos gratis o con anuncios gratis con anuncios entonces lo importante aquí es ver la suscripción que es de 12 euros con 99 al mes incluido los impuestos y si quieres usar gratis con anuncios entonces lamentablemente tienes que supuestamente compartir tu información para que esa información sea utilizada para bombardearte con anuncios luego dice para usar nuestros productos de forma gratuita con anuncios permite que meta usa tu información y bueno aquí ya no tenemos opción tenemos que seguir teniendo la misma experiencia cambiar tu elección puedes agregar eliminar cuentas trabajar continuamente y todo eso bueno ya eso sabemos que meta recopila un gran número de información nuestra pero aquí lo interesante es que podemos pagar para quitar los anuncios pero no para que se deje de colectar nuestra información esto es lo importante aquí para compartir esta noticia con un artículo que encontré en The Verge en inglés y lo traducido a español vamos a darle lectura a por lo menos dos o tres de sus párafos para que se tengan en cuenta cuáles son las distintas características de esta nueva funcionalidad de meta específicamente instagram aquí en europa dice si estás en europa puedes pagar una tarifa para no recibir anuncios en los productos de meta la suscripción está destinada a abordar las preocupaciones de los reguladores de la unión europea dice meta está lanzando una suscripción paga que eliminará los anuncios de facebook e instagram el servicio en toda la unión europea se ofrecerá por 9.99 el mes o en la web por 12.99 el mes en ios y android para tener en cuenta las tarifas adicionales para esas plataformas a la suscripción tiene como objetivo abordar las preocupaciones de la unión europea sobre las prácticas de recopilación de datos y orientación publicitaria de meta eso es lo que tenemos por aquí y algo importante que dice aquí que a partir del 1 de marzo de 2024 habrá una tarifa adicional de 6 euros en la web o 8 euros en ios y android por cuenta vinculada la compañía dice que mientras alguien permanezca suscrito sus datos no se utilizarán para la orientación de anuncio eso es muy importante lo que dice aquí no se utilizarán si se recolectarán si se va a recolectar toda la información pero no se va a utilizar para bombardearlos a ustedes a ustedes con anuncios esto es lo importante sobre esta actualización dice la suscripción sin publicidad sólo estará disponible para personas mayores de 18 años en la unión europea y en suiza y finalmente dice aún así es un producto que muchos estaban pidiendo los productos de facebook te rastrean a través de internet y luego dirigen anuncios según tu comportamiento y una tendencia que hemos visto que es completamente voluntaria al menos yo lo llamo así en en meta específicamente instagram en mi caso y es que desde hace un tiempo para acá solamente bombardean con muchos anuncios el contenido promocionado y con cuentas que uno ni siquiera sigue obviamente es un algoritmo pero no es posible que te ofrezca más contenido de las cosas que tú no sigues que de las cosas que tú sigues y bueno aquí vamos a terminar esta noticia mi gente se los del vídeo la y compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima gracias Gracias. Gracias.